Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia, hizo una crítica dura, directa a los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Les dijo que los congresos no son para levantamanos, que no sean capaces ni de cambiar una coma a lo que les manda, les ordena, les instruye el presidente López Obrador. Los congresos son para representantes populares, que vayan, defiendan, debatan, argumenten y legislen, no nada más para llegar y lo que les ordenen, levanten la mano. Es Alfonso Martínez. Los congresos no son para llevar levantamanos, que no sean capaces ni siquiera de cambiar una coma. Es para llevar a los representantes populares, a los que representen a la población y vayan y defiendan, debatan, argumenten y legislen. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando para que estemos bien representados.